En Megacentro San Pedro nos especializamos desde hace más de nueve años en el arriendo de bodegaje industrial. La experiencia que tenemos garantiza nuestro servicio. Además, nos caracterizamos por ofrecer a todo tipo de empresas espacios flexibles y seguros. Visite nuestra página web o contáctenos vía telefónica. Satisfacemos las necesidades de los clientes brindando los espacios que más se acomoden a sus necesidades. Gracias por ver el video.